La chat ha tenido que salir volando por un tema personal, pero para que quede... Esto es Guerra es uno de los pocos programas de televisión peruana que sale en vivo, por lo que cualquier imprevisto puede pasar. En más de una ocasión, hemos visto que en el reality se han presentado situaciones difíciles que tienen que resolver en el momento. Ellos están locos. Los dos son locos. Uno es más loco que el otro, definitivamente. ¿Sí? Yo soy la más cuerda. Durante la emisión del programa de este martes 12 de julio, Johanna Sanmiguel causó preocupación entre sus seguidores, pues Renzo Schuller apareció para informar que su compañera tuvo que abandonar el set de manera abrupta por un tema personal. La chat ha tenido que salir volando por un tema personal, pero para que quede... Minutos antes de iniciar el programa, Johanna Sanmiguel se mostraba tranquila y contenta con los guerreros. Sin embargo, aún no se sabe cuál fue la situación que la motivó a dejar el programa. Facu, 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 facu. ¿Por qué cuando estabas en los guerreros eras más bolindo conmigo y ahora me odio? Él es, él es, ahí está, él es. Estamos estirando, estamos estirando. Estirando, acá estira. Asimismo, el actor le solicitó a los competidores que haya cierto respeto entre ambos equipos. En este caso son combatientes y guerreros, yo estoy al medio, así que lo que yo quiero es respeto. En este momento yo voy a conducir el programa. La chat ha tenido que salir volando por un tema personal para que quede claro, en este caso son combatientes y guerreros, yo estoy al medio, mencionó Renzo Schuller. Mi queridísima Yasmín Pinedo, este jueves voy a estar en más espectáculos. Espero que me trates maravillosamente. Y hay un montón de cositas que tú y yo vamos a aclarar. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.